Este acuerdo ha sido un pilar fundamental en la evolución económica de nuestro país y de nuestra región, abriendo puertas y nuevas oportunidades y estableciendo un marco de crecimiento en las exportaciones sostenibles. Los empresarios matemaltecos han logrado aprovechar los beneficios del DRCAPTA para incorporarse en el mercado estadounidense con una amplia gama de productos. Asimismo, el tratado ha permitido fortalecer nuestros lazos comerciales no solo con Estados Unidos de América, sino también con el resto de los países que forman parte del tratado. Sin duda alguna, esta herramienta comercial nos ha facilitado muchísimo aumentar y fomentar el dinamismo comercial entre ambas naciones. Estados Unidos no solo es nuestro principal socio comercial, sino además es uno de los mercados aspiracionales hacia los cuales el exportador guatemalteco voltea a ver. A lo largo de estos años, las exportaciones han aumentado en más de un 64% desde que se firmó y entró en vigencia el tratado, y también hemos duplicado la cantidad de partidas arancelarias que estamos exportando. No solo nos ha permitido continuar siendo un proveedor confiable y además de muy buena calidad para Estados Unidos, sino que también nos ha permitido evolucionar en esta transición, en este periodo de tiempo, a un país que no solo tiene oferta exportable de bienes, sino que también de servicios. Esta herramienta nos ha habilitado el comercio durante 18 años, y creo que es importante continuar explotándola, continuar utilizándola. Dentro de las proyecciones que tenemos en el equipo, creemos que podemos fácilmente alcanzar los 7.500 millones en los próximos 5 a 10 años, y esto implicaría casi duplicar las exportaciones que hoy por día tenemos. ¡Gracias!